hola amigos bienvenidos nuevamente al canal que rico que me acompañan porque hoy quiero compartir con ustedes cómo voy a decorar mi habitación se acuerda que la tenía decorada con un poquito de rojo para san valentín ahora quiero ponerle un color totalmente diferente y les traigo unas decoraciones que yo sé que te van a encantar buenas bonitas delicadas elegantes y económicas así que no te vayas a perder el vídeo hasta el final hacerme tu comentario y recuerda regalarme un like vamos a comenzar bueno vamos a comenzar tendiendo la cama con unas sábanas limpias estas que estoy usando son bien suavecitas son de color blanco pero tiene un poquitito como unas cositas en color gris de todas maneras ahora no voy a usar un edredón como lo hago siempre sino que voy a usar un duvet otras personas le dicen plumón este vídeo en realidad lo estoy haciendo con la compañía temo y estoy súper ansiosa de enseñarle todas las cosas que mande pedir están súper bonitas y de buena calidad mira lo primero que pedí fue este duvet en color azul es una tela como seda satinada lo pedí en tamaño king que es el más grande aunque mi cama es tamaño queen porque mi cama es un poco alta y muchas veces el queen le queda pequeño en el paquete viene el set completo de un duvet y dos fundas y no solamente en color azul oscuro también lo puedes encontrar en rojo en gris en negro en verde en blanco en color cremita bueno tienen infinidad de colores y también tienen en otros materiales diferentes por si a ti no te gusta esta tela satinada y en realidad el duvet es como una funda gigante porque él tiene una cremallera en la parte de abajo que le cierras y para que no se te corra el duvet venden unas pinzitas para las esquinas para que quede todo en su lugar estoy muy contenta de darle un nuevo look a mi habitación y especialmente con este color que es uno de mis favoritos y puedo decir que la calidad de temo sus productos son superiores a los precios entregan rápido son puntuales y de verdad que estoy satisfecha las fundas me quedaron un poquitín grandes pero prefiero así porque quería este tamaño así el más grande king ahora también pedí esto otro que son unas fundas de cojín de pompones son de 22 pulgadas por 22 y mira qué precioso está esto también del mismo tono tiene su cremallera también escondida muy buena calidad gruesa pero suave así que voy a poner uno en la parte derecha y el otro en la parte izquierda no quería darle otro color sino que quedará así también pondré esta cobijita en color gris más que nada porque tengo otras cosas la pared de color gris las cortinas y creo que queda bonito por el lado de la mesita de noche pondré este libro de bush y éste se los enseñe en el vídeo de compras allí mismo voy a poner otra decoración de temo que éste es una escultura de un hombre en una bicicleta y me pareció tan bonito la combinación de negro la cabecita es en color plateado y el material es como de pasta esta decoración me parece perfecta para el cuarto de un joven o la oficina de tu esposo de tu pareja o si no para la mesita de noche en el otro lado de la mesita mía también voy a poner otros dos libros de louis bouton y otro de versace y sobre los libros pondré este vasito en color azul también me encanta porque tiene los cortes geométricos lo voy a usar como portabela para una velita de té ahí mismo sobre los libros vamos a poner esta otra decoración que esto es un pensador en color dorado me enamoré de estas esculturas tan preciosas y trae también como una esferita en cristal para ponerla ahí a un lado mira qué lindo está también es de la compañía temu que se está luciendo con todos sus productos pero la Caroline es grabона pero eso es así y que empiezan conmigo de la seguimos por acá en la mesita redonda pondré un cuadro con marco negro y un paisaje de unos pinos en blanco y negro también voy a poner unos jarrones que se los enseñe en el vídeo de compras en color dorado y también tienen vidrio transparente pero no los usaré como jarrón sino como candelabro le voy a poner unas velitas blancas ahí recuerden amigos de ir a visitar la página de temo yo les tengo un código para el 30% de descuento porque tienen cosas muy bellas allí sobre la cajonera pondré esta bandeja rectangular en color blanco y dorado y aquí vamos a poner este candelabro que lo hicimos aquí en el canal de aros de bordar yo les dejo ese vídeo por acá al final porque está fácil y un resultado muy bonito también voy a poner unas esferas al otro lado unas esferitas que también hicimos acá y están súper lindas para decorar en cualquier parte porque esto le da elegancia y vida y al otro lado vamos a poner un jarrón en color dorado este sí lo conseguí de una tienda de segunda mano y allí mismo vamos a poner unos tipos como de helecho son unas ramas en color blanco muy bonitas que también le darán vida aquí a este espacio detalles que realmente significan algo mmm sun is shining but the rain is welcome too friends are nearby don't need another view time is not on my mind but then it's you oh I love it when the love comes around and then I remember all things must pass bueno amigos qué tal les ha parecido la decoración de mi habitación a mí me encantó porque este es uno de mis colores favoritos si tú me sigues cerca aquí en el canal saben que hace como unos tres años yo creo en el 2020 me parece pinte de color azul en la sala una pared pero no te vayas porque quiero enseñarte como cuatro decoración citas más de esta compañía temo estoy bien sorprendida porque tienen cosas muy bonitas muchas esculturas que son como en cerámica muy bonitas vea por ejemplo esta parejita mire qué lindo y son cosas muy económicas me parecieron a mí este viene en color así en color blanco pero también lo tienen en color dorado este otro también son unos pensadores pero este viene el jueguito yo esto los pedí más que nada para regalar porque yo tengo un set de estos ya mira mira qué lindos vienen estos son un poquito más pequeñitos pero bellos para ponerlo en la bandeja encima de unos libros se ven súper lindos son tres pues diferentes pensadores está bien bien bonito y viene hechos mira también estos floreros que son de metal pero le puedes poner agua porque trae adentro un tubito y ya le puedes poner una para un solitario una florecita vienen así en negro y en dorado también por último quiero enseñarte un reloj de pared en metal súper lindo sino que éste lo quiero para la decoración abajo entonces vamos a buscarle a un lugarcito y no solamente decoraciones allí en esta página temo puedes encontrar ropa para el gimnasio ropa para salir ropa casual ropa elegante y cosas para organizar la casa para limpiar cepillos y todo esto ve y visita la página porque tienen muchas cosas buenas bonitas y a muy buenos precios de todas maneras si tú compras algo aquí en temo recuerde el código o el cupón para un 30% de descuento súper fácil of doble efe 5555 5555 bueno amigos ya llegamos al final espero que te haya gustado mucho el vídeo las ideas así es de que nos veremos en un siguiente vídeo recuerda regalarme un like antes de irte chao adiós